La información requerida por distintas unidades para los procesos de autoevaluación, acreditación de carreras y gestión de la calidad, ahora se encuentran en un único sistema de gestión integral. El Sistema de Información Institucional para la Autoevaluación y la Gestión de la Calidad ofrece a las direcciones de las escuelas y unidades la posibilidad de consultar y capturar información de forma más ágil y ordenada. Para utilizar el sistema, ingrese a la dirección siiagc.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Inicialmente, se le desplegará una lista con las unidades académicas a las cuales está asignado, donde deberá elegir la unidad que desea consultar y posteriormente podrá seleccionar la carrera, plan de estudios y énfasis, con el fin de definir los parámetros con que el sistema filtrará la información. Tras ingresar, se le mostrará la pantalla inicial en el menú del sistema y los datos seleccionados. En el menú encontrará las opciones para consultar la información de normativa, población estudiantil, población graduada y personal docente. En todas las categorías podrá navegar de la misma manera, por lo que a modo de ejemplo ingresaremos a la sección Población Estudiantil, Admisión. Una vez seleccionada la opción de menú, encontrará tres pestañas. Consulta en línea, salida de datos y datos gerenciales. En la pestaña de consulta en línea podrá acceder a los datos en diferentes categorías. En el caso de admisión podrá realizar búsquedas por año, modalidad de ingreso, cortes de admisión, solicitudes aceptadas y no aceptadas. Esta sección le permitirá acceder a información a profundidad incluyendo el perfil completo de cada estudiante de la carrera en consulta. En la pestaña de salida de datos podrá extraer la información para realizar consultas de acuerdo a las necesidades propias de cada unidad. Seleccione el filtro, tipo de comparación y valor que desea consultar. Posteriormente, seleccione el tipo de salida de datos, ya sea en formato PDF o en hojas de cálculo. Tras generar el reporte, se desplegará automáticamente el documento solicitado, donde encontrará información detallada de acuerdo con la categoría que consulta. Finalmente, en la pestaña de datos gerenciales, el usuario podrá acceder a estadísticas específicas definidas por el sistema. En la sección de población estudiantil, podrá descargar estadísticas de la cantidad de estudiantes admitidos según sexo, edad promedio de ingreso y año, entre otros. Una vez elegidos los filtros, el sistema desplegará un documento con la información procesada en formato de tablas y gráficos. Además de la consulta de datos, el sistema facilita la captura de información en los casos donde no se cuenta con la misma en las fuentes de datos institucionales. Por ejemplo, para la sección de actividades del personal docente, además de consultar información, el usuario podrá agregar actividades que no se encuentren registradas. En la columna de acciones ubicada al final de cada tabla, encontrará una serie de botones que le permitirán modificar o eliminar una actividad y agregar participantes en los casos necesarios. Si desea agregar participantes a una actividad, recuerde que la lista de profesores varía cada semestre, de acuerdo con los nombramientos de los profesores que se encuentran en condición de interinos. De igual forma, podrá generar datos de acuerdo con sus necesidades o utilizar los datos gerenciales predefinidos por el sistema. En el caso de las modificaciones, recuerde que únicamente podrá modificar las actividades que hayan sido generadas a través del sistema, siempre y cuando no provengan de bases de datos de otras unidades académicas. Los nombres que aparecen en este video fueron elegidos al azar con el único fin de ejemplificar los procesos.